¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? Este mediodía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un informe exhaustivo sobre las violaciones a los derechos humanos de los privados en libertad en Nicaragua, en el que revela que desde el 18 de abril el Estado ha realizado 1.614 detenciones arbitrarias contra personas que han participado o apoyado las protestas sociales, de los cuales más de un centenar aún están en las cárceles. El informe documenta las graves violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, que incluyen maltrato, actos de crueldad y violaciones sexuales. Demuestra la colusión del sistema de justicia para criminalizar la protesta social. Confirma que todos estos abusos y los asesinatos se encuentran en la impunidad y constata que desde hace dos años Nicaragua se encuentra bajo un Estado policial que ha conculcado las libertades públicas por la vía de hecho. Irónicamente, el presidente Daniel Ortega ayer se proclamó defensor internacional de los derechos humanos. En un encuentro virtual de los presidentes del SICA con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Ortega hizo un llamado a levantar la bandera de la justicia y de los derechos humanos para sacudir la conciencia de las potencias. O sea que después de violar masivamente los derechos humanos en Nicaragua, de ser señalado por crímenes de lesa humanidad y de expulsar del país a las organizaciones internacionales de derechos humanos de la OEA y la ONU, ahora Ortega pretende presentarse ante la ONU como defensor mundial de los derechos humanos. Estamos ante un mensaje del gobernante ausente que por un lado reafirma el cinismo monumental que forma parte del discurso oficial y por el otro lado, y esto es lo más importante, confirma la desesperación del régimen ante el avance del reclamo de justicia como uno de los pilares de la agenda de cambio democrático en el país al grado de que ahora quiere apropiarse de los derechos humanos, con lo cual Ortega reconoce que esta es una demanda que el régimen nunca ha podido aplastar y ahora, como jefe supremo de la policía y de los paramilitares, pretende apropiarse de la bandera de los derechos humanos que ha sido levantada por las madres de abril, por los familiares de los presos políticos y por decenas de miles de exiliados. Pero si de verdad Ortega quiere reconciliarse con los derechos humanos, lo primero que debe hacer es liberar a todos los presos políticos, suspender el Estado policial y permitir el retorno al país de la CIDH de la OEA y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Con su demagogia, el presidente está reconociendo el compromiso del Estado de Nicaragua con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. Ahora le toca a la CIDH de la OEA y a OACNUD de la ONU venir a Nicaragua para realizar una investigación independiente que restablezca la verdad y que despeje el camino hacia la justicia. Eso es lo que todos los nicaragüenses y la comunidad internacional deberíamos exigir. Primero la suspensión del Estado policial y después una elección libre, transparente y competitiva. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.